En el tosí te encanta, el cine es una norma de la vida, y hay unos huecos de la economía, pero es maravilla, maravilla, maravilla. En el tosí te encanta, el cine es una norma de la vida, y me hace contar el pago, el pateo. En el tosí te encanta, el cine es una norma de la vida, y me hace contar el pago, el pateo. Te estoy mirando, te estoy mirando yo, te estoy mirando a él, y con los nuevas caras, y simulando a él, y simulando. Ese es el modo, ese es el modo, que tu cariño y el mío comenten. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo lo cría, eso se juntan, bomba morena, los dos lenguas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! este es lo que la vida te pague con la misma bobeja pa la gitana que tu me pagaste y y y y y y Y me la regalai tu madre, el morito verde tú, de tu árbol. El morito primo, el morito verde tú, de tu árbol. 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 Aquella noche con mí, el mejor me lo cae, ni todo. Con tantos travenos caí ahí, y sin arrenda y sin el trinito. Con mi burrilla y mi cerón, ay, mi cerón Yo estoy con las patricillas, señores, a mi poder alzamao Ay, mayor Las patricillas, ay, a mi poder alzamao Ay, mayor El tecleré de los otros y de la mía de los otros Los otros y tienen calma, más ruido y emoción Un día vete, rey, terremoto, no te llevo tanto prima Un día vete, rey, terremoto, no te llevo tanto prima Por las calles de mi celo, siempre en guerrera con los tres canas Hablando siempre de ti, yo te creo Era tu que la tuviese, y hablando siempre de ti, yo te creo Viva la gracia, viva la gracia, viva el salero Un día vete, rey, terremoto, no te llevo tanto prima Llegó septiembre, llegó septiembre ya hay Llegó septiembre, llegó septiembre ya hay la vida verde venga yo la Babilonia porqué le pago al torcimiento porqué le pago al torcimiento el cimiento y tú quieres que el día no te haga más y para que te caiga que te caiga el amén venga yo 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 no hay tan lucho rey ¡Escarva! ¡Escarva! Ahí en el espalón de la tultana y en el piquito llevo orgullo nunca cambia me toca la vida tan atrás y ya no he visto un rapado va con el piquito como el tuyo y cantar ya me toca la vida Me gustan las mujeres a mi me gustan las mujeres que sean chiquitas y bonitas bonitas como tu eres ¡Ay! pero más me gusta un beso debajo de un ancho sombrero ¡Ay! debajo de un sombrero ancho el dos viste cantar y bailar el dos viste cantar y bailar el dos viste cantar y bailar ¡Ay! 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 ¡Ay!